¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que podemos esperar para el futuro de Brilliant Stars con todo lo que sabemos ahora mismo de este set. Ahora sí amigos, como les estaba mencionando, vamos a tratar de desglosar un poquito de lo que vamos a esperar en un futuro de Brilliant Stars y es que recordemos que hay muchos temas a tratar en este set que la verdad es que a mí me parece bastante, pero bastante chulo. Tiene cartas espectaculares y es muy disfrutable de abrir. Entonces lo primero que hay que platicar de este set es que podría decirse que es un set medianamente incompleto o algo así por decirlo de alguna manera. Esto lo menciono amigos porque dentro del set algo que es bastante disfrutable es el subconjunto que viene de VMAX Climax y solo tenemos 30 cartas dentro de Brilliant Stars. Lo que quiere decir es que en los sets continuos como Astral Radiance vamos a estar viendo más partes de VMAX Climax y por eso va a ser un conjunto que va a ser, va a compenetrar al que estamos viendo ahora mismo. Y esto amigos lo menciono porque realmente es una pista de que este producto lo vamos a estar viendo nuevamente en stock. O sea, vamos a tener reimpresiones de este producto y seguramente del que sigue y probablemente del que sigue de Astral Radiance. Entonces vamos a estar viendo producto bastante, pero también hay un buen punto dentro de esto. Este producto no lo he visto tan caro en el mercado, entonces probablemente a Brilliant Stars, Astral Radiance y alguna otra expansión o set que tengamos por ahí no van a estar superando tanto los precios de mercado y va a estar bastante a gusto coleccionar estos sets. Esto la verdad es que creo que es una parte buena del futuro de Brilliant Stars porque podemos estar viendo el producto a buenos precios. Ahora, de estas cartitas que tenemos en Brilliant Stars, la verdad es que tenemos bastantes cartas, pero muy pocas que alcancen altos valores. Entonces tener cuidado con todo lo que coleccionamos de Brilliant Stars porque hay cartas que no son del todo valiosas. Para puntualizar un poquito más el tema les voy a mostrar lo que tenemos disponible a nivel colección de Brilliant Stars. Esta página me gusta bastante porque aquí te desglosa las cartas que tenemos. No te muestran las imágenes, si les pica así, pero aquí podemos ver todas las cartas que tenemos del conjunto. Vale 186 cartas más las cartas que tenemos del subconjunto de Vimax Climax. Que tenemos por acá 30 cartitas que la verdad es que me parece espectacular. Aquí te los van dividiendo y ya depende del coleccionista cómo quiere hacerse de este set. Acá por ejemplo tenemos las cartas promo que podemos ver en las coleccionables y eso me parece espectacular. Bueno, acá ya hay un desglose de cartas Vimax, Pokémon V y demás. Pero aquí podemos darnos una idea de la cantidad de cartas que tenemos por si queremos hacernos de la colección completa, de algunos en particular. Entonces amigos volvemos al tema de lo que podemos esperar en un futuro después de ver todo lo que nos ofrece Brilliant Stars. Esto lo menciono amigos porque las cartas que ya podemos ver que son bastante valuadas o que tienen un valor bastante significativo en el mercado. Ya les dejé yo un video que hicimos por acá o les voy a poner algunas referencias aquí en la pantalla. Para que puedan ver cuáles son las cartas que tienen un valor más alto y que probablemente también a la hora de que salga la nueva expansión o tengamos reimpresiones de producto. Estos precios van a volver a caer en el mercado. Así que para los coleccionistas de algunas cartas en concreto o del set completo. Esperar a que Astral Radiant tome un poquito más de cercanía para adquirir sus productos. Pero amigos lo que sí les puedo decir es que Brilliant Stars es un set que se disfruta mucho. Ya han visto que tenemos muchas aperturas en vivo de Brilliant Stars en el canal y que la verdad es que hemos tenido bastante pero bastante suerte. Entonces amigos si tu interés es a conseguir producto cerrado o tener producto por ahí de Brilliant Stars para conseguir las cartas que quieres. También es buen momento para comprarlas. Los productos no están muy caros. Hay suficientes stocks en tienda y creo que hay bastantes precios competitivos en grupos de Facebook. Yo directamente tengo aperturas en vivo en el canal. Hay muchas páginas que se dedican ya a comercializar productos de TSG. Y las páginas grandes mayoristas están empezando a tener cada vez más stocks de producto. Entonces amigos vamos a estar viendo seguramente y espero no equivocarme precios más competitivos de coleccionables de Pokémon TSG. Pero bueno amigos no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito. Dejar tu like y nos vemos en el próximo video o directo. Adiós. Si todavía sigues por aquí amigos no te olvides ir a ver otro de los videos que tenemos en el canal. Dejar tu super like y suscribirte al canal. Gracias por ver el video.